Bueno, vamos a interrumpir esta grabación que teníamos para cambiarla por algo en directo, en vivo y en directo con el señor Presidente de la República. Preparados, señor Presidente, aquí estamos a la orden del Estudio 13, en Venezolana de Televisión, con dossier en pleno desarrollo y en vivo y en directo. No estoy oyendo, estoy esperando. Bueno, Walter, buenas noches, hermano. Buenas noches, señor Presidente. Por las 9 y 30 de la noche, hora de Caracas, Venezuela, territorio libre de América. En punto. 9 y 30, en vivo y directo. Así es. Por dossier, el mejor programa de la televisión mundial. Dosier, aquí estamos, el Consejo de Defensa de la Nación. Nada menos que el Consejo. Convocado constitucionalmente, como tú lo estabas mostrando, y hemos declarado la sesión permanente de este Consejo, de aquí hasta el 30 de julio, es la primera decisión que hemos tomado, declararnos en sesión permanente. Todos los días vamos a estar en coordinación, sesión, toma de decisiones, para garantizarle al pueblo el ejercicio de su soberanía política. La paz, garantizarla. De estos grupos de asesinos, no tienen otro nombre, criminales, que salen a quemar seres humanos, a asesinar gente inocente. A uno por uno lo vamos a seguir capturando. Y uno por uno va a pagar en la cárcel. Con una justicia bien severa. Hemos estado, bueno, evaluando. Aquí mira todas las notas. No te las puedo mostrar, pero muy interesantes. Quiero agradecer a los poderes públicos que han atendido la convocatoria, que como jefe de Estado he hecho, de acuerdo al 323 de la Constitución, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la máxima instancia del Poder Judicial, quien gobierna el Poder Judicial del país. Hemos estado pasando revista a la fortaleza del Poder Judicial. Le envío un saludo desde aquí a todos los jueces, y a las jueces del país, a todos que nos están viendo, porque si alguna sintonía tiene dosieres en los jueces del país, los profesionales de la República. Hay que seguir avanzando en el fortalecimiento, transformación del sistema de justicia, para que haya justicia pronta, oportuna. Justicia justa, diría alguien. Gracias, señor presidente, magistrado, doctor Michael Moreno. Muchas gracias a la presidenta y rectora del Consejo Nacional Electoral. Nos ha hecho una explicación pormenorizada y detallada del extraordinario resultado del ensayo electoral del domingo 16 de julio. Impresionante desde el punto de vista tecnológico. Institucional, logístico, organizativo. El Plan República funcionó perfecto, perfecto. Pero además, el pueblo, de una demostración hermosísima. Hubo mesas de votación del simulacro que cerraron a las 2 de la mañana, en Aragua, en Caracas, en Cogedes. Impresionante. Eso significa pueblo consciente, pueblo apasionado. Gracias al Poder Electoral, a todos sus trabajadores, trabajadoras, a todo el personal voluntario de las mesas de votación. Hay un conjunto de temas que le va a corresponder al Poder Electoral de manera consecuente, autónoma, con las atribuciones que le da la Constitución, como quinto poder de la República, anunciar en los próximos días. Pero le garantizamos a nuestro país, hoy con toda la seguridad, que llueva, truene, o relampaguee, el 30 de julio, domingo, veremos un lindo amanecer y habrá constituyente. 30 de julio, lindo amanecer, como dice Diosdado. En paz, con sistema electoral, con auditoría previa, con auditoría en caliente y con auditoría posterior, con miembros de mesa, testigos, con invitados internacionales, un proceso electoral ejemplar, del mismo Poder Electoral, bueno, que nos ha regido durante años. Es este mismo Poder Electoral que le dio el triunfo electoral, valga la expresión, a la oposición venezolana el 6 de diciembre del 2015, que yo reconocí apenas un minuto que fue anunciado. ¿Verdad? Es el mismo proceso, son las mismas máquinas que dijeron que lamentablemente, como un castigo, había ganado la oposición. Yo dije, que ha ganado una contrarrevolución y van a fracasar. Y así fue, han fracasado. Perdieron el capital político que ese día acumularon, pero los reconocimos. Somos demócratas. Y es el mismo Poder Electoral que dio como gobernador en algunos estados, Henry Falcón, en Lara, que me dicen que no se quiere inscribir ahora gobernador. Henry Falcón. Bueno, ¿quién lo ha dado gobernador dos veces? Dos veces, ¿verdad, Elías? Las máquinas con el voto popular, la transparencia del Poder Electoral. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, no voy a nombrar otros que son muy pavosos. Ya saben ustedes quiénes son. Es el mismo Poder Electoral. Lamentablemente, la oposición parece que ha decidido no inscribirse para el proceso de gobernaciones tampoco. Y ahora es que van a elegir otro Poder Electoral. Entonces, que no se sabe con quién se va a inscribir. Si se van a inscribir en el Poder Electoral legal, constitucional, que tiene ya el cronograma electoral para las elecciones de gobernadores este año, y gobernadoras, o irán a alguna aventura loca por ahí. Algún falso positivo, algún jueguito adolescente, con el perdón de los adolescentes, porque parece que los adolescentes políticos tomaron el poder junto a los extremistas en la derecha venezolana y los lanzaron por el barranco y no quieren parar, quieren seguir barranco abajo. Bueno, ya les corresponde a ellos. Gracias. Igualmente, el Poder Ciudadano debe saber el mundo y seguimos insistiendo. En Venezuela existen cinco poderes, los tres clásicos de Montesquieu, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y los dos poderes creados por el libertador Simón Bolívar en la Constitución de 1826, en La Paz, en Bolivia, en Cochabamba. El poder electoral y el poder ciudadano, el poder moral. Y el comandante Chávez fue la primera persona en la vida que yo lo escuché hablando de la creación de dos poderes. en unos escritos del año 92, 93, 94. Y en la constituyente pionera del 99, aquí lo incluimos, fundamos los dos poderes. Su presidente, presidente de un poder del Estado, el poder ciudadano, Tarek, William Satt, defensor del pueblo. El poder ciudadano consta de tres instituciones, tres órganos. La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República. El poder ciudadano hoy se ha expresado contundentemente sobre temas de alto nivel del Estado venezolano. Amén, decimos. Obediencia total al dictamen del poder ciudadano del día de hoy. Y aquí han expresado un conjunto de ideas muy importantes para la paz. Muchas gracias. Igualmente, nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el poder militar de la patria, general en jefe, ministro de defensa, padrino López, el almirante en jefe, comandante estratégico operacional, almirante en jefe Ceballos, Remigio Ceballos, nuestro secretario ejecutivo del Consejo de Defensa Nacional, mayor general Pascualino Angiolillo, muy amigo tuyo, Walter. Esto es un verdadero secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Nación. Ahora sí tenemos un secretario que viene con propuestas, con ideas, de verdad, con una filosofía popular, revolucionaria, socialista. No tenemos un enmascarado aquí. Gracias, Angiolillo, por darle dignidad y altura a esta institución otra vez. Gracias. Y además, un compromiso revolucionario, chavista, de verdad. Andan con medias tintas, ¿no? Revolucionario, de verdad. Gracias. No andan diciendo el comandante jefe a uno para no ser nada. ¿Cómo no, comandante jefe, lo que usted ordene? Como en otra hora pasó. No valió el cariño, el respeto, la consideración. Triunfó fue los alacranes, el veneno de los alacranes. Bueno, cosas que la vida le va enseñando a uno. Gracias, vicepresidentes de gobierno, todos los vice... Canciller de la República, don Sammy Moncada, ¿no? Samuel Moncada, compañero, vicepresidente de gobierno. Hoy hemos estado en una buena sesión de trabajo. Hemos sacado un conjunto de líneas bien sólidas, la línea de defensa diplomática, y se van a activar mecanismos a nivel de la Organización de Naciones Unidas, a nivel de CELAC, UNASUR, el ALBA y el G77 más China. Sale una delegación del más alto nivel del Estado venezolano rumbo a la Organización de Naciones Unidas para denunciar la amenaza que hemos recibido del gobierno de Donald Trump y de Federica Mogherini. Salimos a la denuncia, al encuentro de la verdad con el mundo solidario. Ya sale una alta comisión encabezada por nuestro canciller y la presidenta del Poder Electoral a llevar la verdad, a denunciar, a desenmascarar estos comunicados y estas amenazas insólitas, infundadas que indignan a la nación venezolana, nos indignan a todos los venezolanos y venezolanas, porque en Venezuela no gobierna Trump ni va a gobernar nunca Trump, aquí gobernamos los venezolanos, las venezolanas y no vamos a aceptar insolencias del señor Donald Trump, no la vamos a aceptar, bajo ningún aspecto. y mira que por aquí por estas venas corre sangre, mira, de los gigantes de América, de nuestro libertador Simón Bolívar, mira que aquí corre sangre de los caribes de Huaycaipuro, de Negro I, mira, flecha adelante, vamos, no hay poder en este mundo que pueda quebrantar la voluntad de ser libres, independientes y ahora de ir a la constituyente. si Francisco de Miranda dijo independencia o nada, hoy sus hijos decimos constituyente o nada, constituyente ya. Ese es nuestro mensaje, nuestra respuesta. Frente diplomático, el frente económico, financiero, energético también, comercial, para garantizar derrotar las amenazas antes de que pudieran ellos pensar siquiera ejecutarlas. Vamos, pues, a la batalla por la independencia económica absoluta nuestra. Nadie nos va a amenazar ni nos va a chantajear bajo ningún aspecto en ninguna materia y ustedes saben lo que digo. Ustedes saben, petróleo se nos vino de 120 a 20, 2015, y les dije vamos a vencer. En el 2016 tomaron el poder político de la asamblea, sabotearon la economía y les dije vamos a vencer. En el 2017 arrancaron con la juarín vacían días y les dije que vamos a vencer y hoy les digo vamos a vencer cualquier amenaza y ya estamos listos en el frente económico, financiero, energético, comercial. A Venezuela no la va a poner de rodillas nadie. Igualmente todo lo que tiene que ver con el frente de la movilización, de la conciencia, la movilización popular. Vamos, y así le pido al pueblo que todos estos días que vienen a la fuerza armada se manifieste con claridad la conciencia mayoritaria de los venezolanos y venezolanas contra el intento de gobernar y dominar a Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump y sus aliados locales en el continente. Grandes movilizaciones en el marco de la campaña constituyente vamos a lanzar a encabezar a lo largo y ancho de todas las ciudades y pueblos de Venezuela en defensa de Venezuela de la dignidad con una sola consigna a Venezuela se respeta la constituyente si va una sola consigna que unifique la fuerza patriótica de nuestro país en el frente de la movilización. Igualmente nos ha adelantado el presidente del magno tribunal de justicia doctor Michael Moreno un plan especial de justicia de emergencia combinado con el tribunal supremo de justicia la justicia militar los órganos policiales el mayor general Reverol la vicefiscal general de la república un plan especial que han venido trabajando y que arranca a partir de mañana para la búsqueda captura de todos estos conspiradores y para el castigo ejemplar sabemos que la constituyente nos va a dar y nos va a abrir las puertas de esa justicia para la paz pero ya estamos tomando medidas de justicia en un plan de emergencia en un plan de emergencia para activarse y fortalecer la capacidad institucional del estado venezolano para brindarle justicia y protección de paz al pueblo de Venezuela así que bueno hemos visto un conjunto de temas muy importantes mañana primera hora el vicepresidente ejecutivo va a dar lectura a un comunicado que ya estamos trabajando donde hay un conjunto de anuncios bien importantes sobre todo estos temas ya digamos ordenados de manera secuencial conceptual yo aprovecho este momento Walter para agradecer todo el apoyo del pueblo de Venezuela que lo que hace es conmovernos con su amor con su bondad inclusive con su inocencia con su conciencia ese amor que el pueblo nos da ese apoyo que el pueblo nos da lo que hace acrecentar es nuestra energía nuestra energía nuestra fuerza tu fuerza es mi fuerza compatriota tu fuerza es mi fuerza querida hermana mujer madre mujer hija mujer abuela tu fuerza es mi fuerza querido compañero de trabajo hombre padre hombre abuelo tu fuerza es mi fuerza querido muchacho y muchacha juventud hermosa que salieron el 16 de julio y que se aprestan para darle una lección a los imperios del mundo el 30 de julio una lección le vamos a dar a los imperios del mundo pero también quiero agradecer a través de tu programa que es visto en todo el mundo quiero agradecer la solidaridad de los pueblos del mundo de los intelectuales los escritores los luchadores sociales sindicalistas los defensores de derechos humanos la gente humilde de los barrios campesinos la juventud los movimientos de todo tipo de la sexodiversidad los movimientos en defensa de la identidad cultural de los pueblos a lo largo y ancho de América Latina el Caribe América del Norte África Asia Europa Medio Oriente y yo llamo a los pueblos del mundo a levantarse con la verdad de Venezuela porque la batalla de Venezuela es la batalla de la humanidad hoy por hoy esta batalla por Venezuela contra el imperio dirigido por Donald Trump es la batalla por el derecho a la vida a la vida misma de los pueblos a la existencia de nuestro pueblo Walter estamos derrotando tempranamente en el siglo XXI un plan de recolonización de América Latina y del Caribe no es cualquier cosa no es solamente lo que decía hace unos años los compañeros Rafael Correa y Patiño que insistían mucho en la tesis de la no de de la restauración del neoliberalismo no solamente es la restauración del neoliberalismo como se ve en en Argentina y en Brasil bueno esto sí que está interesante bueno como estamos en vivo y en directo los imponderables hay que manejarlos como llegan y quiero decirles que la situación que se ha planteado ahora con la fluida situación que vive la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de las más amplias coberturas en todas partes y a través de todos los medios y no olvidemos lo que siempre hemos repetido a las náuseas estamos a 45 días con el petróleo de Arabia Saudita y a 5 días del petróleo nuestro de Estados Unidos el gran consumidor adelante señor presidente estaba diciendo te estaba diciendo que se trata de un plan de recolonización exactamente atención compañeros argentinos brasileros colombianos nicaragüenses mexicanos salvadoreños caribeños cubanos dominicanos jamaiquinos trinitarios surinameses atención compañeros paraguayos chilenos atención América Latina y el Caribe es un plan de recolonizar América Latina ahí están los ejercicios en noviembre en el Amazonas la fuerza armada brasileña se opone a los ejercicios en Amazonas y el gobierno de Michel Temer le está imponiendo ejercicios para tomar militarmente el Amazonas lo denunció el comandante Chávez hace 10 años cuando fundamos Unasur vienen por el agua y la biodiversidad del Amazonas y ahí está es un plan inviable porque los sistemas imperiales coloniales pasaron no pueden imponerse otra vez siglo XXI es el siglo del antiimperialismo se acaba así como el siglo XX se acabó el modelo colonial ¿cuánto duró el modelo colonial? 10 siglos 20 siglos el modelo imperial bueno el modelo colonial se acabó el siglo 20 en lo fundamental nosotros lo destrozamos empezando el siglo 19 Walter lo destrozamos destrozamos el imperio español y es nuestro orgullo borbones los volvimos papilla en el campo de batalla de Sudamérica a los borbones papilla frita lo volvimos y los vamos a volver papilla frita otra vez a Mariano Rajoy a Donald Trump y a quien se meta con Venezuela compadre de la tierra de los libertadores papilla frita a los borbones así es sistema colonia se quebró primero en América a punta bayoneta nadie nos regaló la dignidad la identidad ser venezolano ser suramericano libres los independientes del sur decía el libertador nadie nos lo regaló no fue una componenda de pactos no la conquistamos con las armas en la mano a bayoneta a pie recorriendo 10 mil kilómetros y eso lo llevamos aquí a igual así que el siglo 20 se culminó en lo fundamental la tarea de descolonizar África Asia grandes países como China India conquistaron su independencia definitiva más de la mitad de la población mundial todo el Caribe nuestro insular hermano conquistaron su independencia entre los años 50 60 el fin del sistema imperialista de dominación ha empezado y la batalla por Venezuela va a determinar el curso de los procesos de independencia de paz de convivencia y de diálogo de civilizaciones de la humanidad no estoy exagerando Walter por eso es que todos se vienen contra nosotros ahí está Mariano Rajoy pues qué moral tiene Mariano Rajoy de hablar de Venezuela debería echarse un litro de lejía en la boca para decir la palabra Venezuela que es la patria de Bolívar Mariano Rajoy vas de retro Mariano Rajoy sale Mariano Rajoy y su canciller a apoyar una consulta interna en unos partidos de derecha que ya se conoce el fraude que hubo y el fracaso yo respeto a quienes votaron honestamente allí me dice que fueron como 600 mil personas muy bien los respeto y siempre le trazo mis manos pero fue inconstitucional ilegal lo que hicieron lo hicieron manual pasaron del sistema electoral nuestro con la más alta tecnología el sistema manual y ahí vimos los videos una persona marcando 17 veces votando 17 veces y Mariano Rajoy dice que eso es la voluntad del pueblo venezolano ah esa es la voluntad del pueblo venezolano Mariano Rajoy y por qué no le permites al pueblo de Cataluña hacer su referéndum legal y constitucional y determinar libremente su destino por qué yo no me meto en los asuntos de España pero no me busques la lengua Mariano Rajoy no nos busques a los bolivarianos porque de repente llega Bolívar a Cataluña y cambia la historia de España no te metas con Venezuela Mariano Rajoy reflexiones que compartimos con nuestro pueblo me perdonan el tono a veces Walter me lo perdona pero es que aquí lo que hay es amor pasión desbordada por el derecho a la paz de nuestro pueblo bastante daño ha hecho esta derecha y este imperio a los pueblos de América Latina durante más de 100 años razón tenía el libertador cuando en 1829 dijo como una profecía muy bien parece que hay alguien interesado en que no nos comuniquemos lo suficientemente bien pero eso no nos saca de quicio recordemos las fuerzas armadas de la república boliviana venezuela son las únicas que cuando cruzaron su frontera fue para darle libertad a cinco naciones y ahí están representadas junto a usted palabra cierta diríamos nosotros palabra cierta la profecía del libertador Simón Bolívar los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad ese tiempo se acabó no podrán plagar de miseria la América ni a Venezuela se acabó y menos engañando a nombre de la libertad quiero aprovechar tu programa para enviar un saludo al foro de Sao Paulo en Nicaragua al comandante presidente Daniel Ortega la querida compañera vicepresidenta Rosario Murillo ahí estuve viendo unas declaraciones de Oscar López gracias Oscar por lo bello de tus palabras siempre solidario Oscar héroe verdadero Nelson Mandela de América Latina y el Caribe Oscar López Rivera nuestro amor Oscar pronto nos vamos a dar un abrazo de hermano con Puerto Rico libre quiero enviar un saludo porque ahora el 19 de julio se están conmemorando un aniversario de la victoria de la revolución sandinista ahí estuviste tú te recuerdo yo era muy niño y te recuerdo tus coberturas de la revolución sandinista quiero darle un saludo al pueblo sandinista de Nicaragua desde aquí nuestro abrazo y nuestra solidaridad inconmovible nuestra solidaridad en Bolívar y Sandino y recordemos Walter antes de terminar este breve saludo recordemos lo que decía el general de hombres libres a Augusto César Sandino la soberanía no se discute se defiende con las armas en la mano y yo digo la soberanía no se discute se defiende con la constituyente en la mano gracias Walter no sé si tienes algún comentario algún saludo ya cerca de las 10 de la noche si señor con la realidad que nos caracteriza cuando sabemos manejar los tiempos tengo unas fotos de Ortega cuando todavía era un muchacho de Blue Jean un correaje M1 y una A45 al suento y tremenda barba que alguna vez se la podemos llevar a mostrar se la tomé yo mismo en aquellos tiempos que recorrían los centros los teatros de operaciones de Centroamérica la otra es ¿sigue vigente el convenio de salud con la hermana República de Cuba? y plenamente vigente siempre vigente ok y tenemos mirando al norte casi 10.000 médicos y médicas cubanas en Venezuela el sistema barrio adentro bueno está desplegado a lo largo y ancho del país a esta hora que estamos hablando estoy seguro que alguna médica o médico cubano está en una casa tomándole la atención a alguien que lo necesita llevándole su medicina con Cuba tenemos más que una alianza una hermandad de amor profunda en Bolívar y Martí que fueron como padre e hijo aunque no pudieron conocerse pues tuvieron dos épocas diferentes dos libertadores Bolívar y Martí y en Fidel y en Chávez que tuvieron la fortuna de encontrarse conocerse y asumirse como padre e hijo fundar el ALBA Petro Caribe la CELAC y nuestra hermandad a prueba de todo nuestra hermandad profunda con el presidente Raúl Castro Ruz y con el pueblo cubano plenamente en vigencia funcionando y seguro en fase de expansión bueno Walter una más gracias hermano una más otra más adelante muy breve algo llanero que me salió ahora de las entrañas aunque yo vengo de los gauchos pero no hay nada más parecido usted cree que cuando hay santos nuevos los viejos no hacen milagros nuestros santos todos hacen milagros oíste y por eso estamos protegidos y benditos por Dios y por todos los santos los viejos y los nuevos y con la bendición de Dios y nuestros santos me despido y este consejo de defensa de la nación en sesión permanente garantizará la paz y el rumbo victorioso de la constituyente hasta la victoria siempre Walter que Dios te bendiga gracias amén señor permiso para continuar gracias aplausos gracias gracias